Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontané, allá en Coupe Alto y los Mejías en Vega Baja. Bomba, bomba para siempre, bomba, bomba está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba para siempre, baila, baila y goza mi bomba puertorriqueña. Bomba, 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 bomba para siempre. Bomba, bomba para siempre, bomba, 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 bomba para siempre. ¡Suscríbete al canal!